Recuerdo Cuanto sufro por quererla También sufro por amarla Yo quisiera envenenarla Ay, con líquidos de amor Y así es, y así se oye Los tres de la palma Las nubes van pasando Por el alto firmamento Y las aves en el viento Van volando sin cesar Cuanto sufro por quererla También sufro por amarla Yo quisiera envenenarla Ay, con líquidos de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!